Hola queridos amigos, bienvenidos a Vuelta y Vuelta una semana más. Nuestro protagonista de hoy es una de las mejores zurdas en el campo de fútbol. Y si les digo que se llama José María, probablemente a ustedes no les suena mucho, no sepan de quién les hablo. Porque su nombre, con el que se le conoce, es Guti. Lo tengo a mi lado. Hola Guti. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál es el misterio de que nos hayas citado aquí en un restaurante? ¿Es que te gusta mucho comer, cocinar o... ¿dónde está la clave? Me gusta mucho comer, cocinar me gusta ver cocinar. No cocino mucho, la verdad, pero me gusta verlo, ¿no? Y luego el restaurante porque, bueno, es uno de mis proyectos nuevos. Hemos abierto hace poco y la verdad que estoy muy contento con él y espero que vayan bien las cosas. Y es muy bonito, tengo que decir, ¿eh? Sí. El suelo cuando uno entra de metacrilato, transparente. Me alegra, me alegra que te guste, pero sobre todo que se coma bien, ¿no? Que es lo más importante. Oye, tengo una duda. Tu camiseta, la que tú sacas al campo de fútbol, tiene una inscripción que es guti.az, que yo me imagino que eso viene de tus apellidos, pero es un poco así como enrevesado. Mira, te voy a explicar porque mucha gente me lo comenta por la calle. Sí. En principio puse guti solo porque guti de Gutiérrez. Luego mi madre se puso un poco celosa, le puse la H por Hernández. Y luego, pues bueno, la A y la Z son las iniciales de mis hijos, ¿no? A los que quiero llevar muy presente y por eso los metí. Por eso ese haz del final que mucha gente no entiende, ¿no? Oye, qué bonito. Sí, la verdad que soy muy familiar, le debo mucho a mis padres y a mucho a mis hijos, ¿no? Y me gusta que estén siempre conmigo. Que con esto que nos dices de que eres muy familiar, le llevamos un poco la contraria a todos los que les gusta hablar tanto y dicen que no eres familiar. Bueno, yo creo que hay que tener tiempo para todo, ¿no? Yo creo que somos personas jóvenes y personas que nos dedicamos a una profesión que sabemos que tenemos que estar cara al espectador, pero que también tenemos nuestra vida privada, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta estar con nuestros hijos, nos gusta estar con nuestros padres, pero también nos gusta estar con nuestros amigos, poder cenar un día y poder salir a tomar una copa, ¿no? Yo creo que todo en esta vida tiene su momento y lo importante es saber qué nos interesa. Todo en buenas dosis. Y tú como familiar, bueno, pues de pequeño obviamente tenías que estar con tu familia y te metiste en esto del fútbol, pero ¿cómo fue? Una anécdota que de repente te vieron, tú ya te veías enfocado hacia el fútbol, fueron tus padres, ¿cómo fue aquello? Yo creo que fue un poco de todo. Mis padres me ayudaron mucho. Mis padres eran muy futboleros y les encantaban, ¿no? Y siempre desde el principio, pues lo primero que me hacían era regalarme un balón, mi madre estaba alta de que no rompiera vasos en casa, de que estuviera todo el rato con el balón fuera de casa. Y bueno, yo empecé a jugar en Torrejón, porque yo crecí ahí en Torrejón y bueno, yo empecé a jugar en un club que se llama El Rayito. A los siete años, estuve dos años jugando allí y a los nueve años vine a un joven de Real Madrid, tuve la oportunidad de hacer una prueba y me quedé allí en el Madrid, ¿no? Y desde los nueve años hasta ahora. Pasan muchas etapas, muchos momentos complicados, pero bueno, la verdad que estoy muy contento. Pues eso, que muchísimos años en el Real Madrid, toda una vida en realidad. Y tú has vivido, ahora mismo de presidente tenemos a Florentino Pérez, y has vivido las dos etapas de Florentino. ¿Hay alguna diferencia entre una y otra? Se está notando mucho desde dentro, desde esa parte. Yo creo que cuando él llegó, formó un gran equipo y desde el principio el equipo funcionó, ¿no? Y empezó a dar títulos y la gente estaba muy contenta, ¿no? Yo creo que luego hay ciclos y los jugadores tenemos ciclos y tenemos edades, ¿no? Y cuando se acaba un ciclo, lo mejor es dejado, ¿no? Yo creo que él hizo bien en dejarlo, en tomarse un descanso y en volver ahora, ¿no? Yo creo que ahora está haciendo un gran equipo otra vez, está fichando a grandes jugadores, pero las cosas no están yendo todo lo bien que todos queremos, ¿no? Esperemos recuperar ese buen juego y esperemos tener al Real Madrid lo más alto posible, ¿no? Oye, vamos con una espinita tuya, que es la selección española. Ahí no has tenido el reconocimiento que sí que has tenido en tu club. ¿Por qué ha sido eso, Guti? ¿Cómo puede ser que el seleccionador no te haya dado el papel que te merecías? Pues no lo sé, la verdad no lo sé. Es mi gran espina, ¿no? Yo creo que si en algo me molesta el retirarme o el llegar a esta cierta edad es el no haber estado en una holocopa o en un mundial, ¿no? La verdad que he tenido opciones y ha habido con seleccionadores que he podido estar ahí hasta el final, pero al final no he jugado ninguna, ¿no? No lo sé si es por casualidad o porque a lo mejor me he encontrado con entrenadores que no contaban conmigo, pero la verdad que es duro, ¿no? Llevar mucho tiempo en el Real Madrid, llevar casi 15 años en el Real Madrid y no haber podido dar lo máximo en la selección, la verdad que para un jugador es duro, ¿no? Estás viviendo un momento complicado. Pelegrini dice, Guti jugará cuando él quiera. ¿Cuándo vas a querer jugar, Guti? Guti está preparado para jugar en cualquier momento, ya lo dije en rueda de prensa, ¿no? Que está en condiciones de jugar contra el Getafe, contra el Milano o contra cualquiera, ¿no?